Buenas, mañana temprano estará disponible este cabello con 3.800 copias en este evento, desconozco cómo se conseguirá. Cuatro horas más tarde podrás conseguir esta sombrilla con 500 copias en este otro evento, desconozco su misión. Tres horas después se lanzará por catálogo este chaleco con 30 copias, lastimosamente no hay enlace, así que tendrás que estar muy pendiente a la creadora UGC si quieres conseguirlo. A la misma hora estará disponible este compañero de hombro con 100 copias en esta experiencia, únete a su grupo, sigue a este usuario y permanece en el juego por un tiempo determinado para poder conseguirlo. Por esta hora mañana se podrá conseguir esta guadaña con 200 copias al responder algunas preguntas en este juego. Aquí los precios dinámicos de hoy día en los artículos de Roblox, cambiarán pronto. Pronto estará disponible este cabello con 3.000 copias en este juego. Aquí nuevos códigos para sus respectivas experiencias, expirarán pronto. Y para terminar, hoy es el cumpleaños número 18 en Roblox, por ahora no se sabe si darán algo gratis en su celebración, esperemos que sí. Bueno eso es todo por hoy día, buenas noches a todos.